Ahora son las I-35 y las 8 con las I-22 Acá va a llegar la paloma sola, estamos esperando aquí, tremendos comentarios que no se grabaron Porque era lo que tuvimos que haber grabado el palomero, ¿sabes? Pero si no corría mucho el lente Ahí está Con todo aquello recogido, mira como ella recogió el buche, mira como... No, no, y va a seguir, ¿a dónde está él? ¿Ella sabe dónde está él? Ella sabe dónde está él Hay que cambiarle el nombre porque el bíjole está muy feo ¿La jabá? Hay que ponerle la jabá entonces al paladero ¿Cómo se llama Leida? Leida la jabá del paladero Esa es Leida, el que la conozca, paradero allá de Los Pinos Mira Leida la jabá Él era con las patas despegadas de la cola, pero llegó Todavía se está haciendo la dura ¿Y se está haciendo la raspadura? Suéltale la pacha ahora mismo, suéltale la pacha No, 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 pero ya con ese, ya, deja que tire y suelta otra ¿Estás loco? Y va a esa saber, misma, esa fue a parque Lenin y viró Sí, créeme Como tiene el pico, está abierto Sí, señor Cuando yo la despunté, que yo la vi fue de por aquí Es decir, que ellos jalaron bien para allá, que es para la casa de ustedes Y le metieron bien para allá lejos Ahora lo que hacía fuerte era ver a quién era Mira cómo vi Mira esa paloma como está de pelea, caballero, tres a dos a favor Mira para allá Tú le tienes que estar echando creatina en el agua No, a Ceres, esa es la calva con el audino ese que lo que tiró ahí fue creación A Ceres ¿Esta es el gimnasio, amigo? Sí Esto es por llamarla Oye, cuidado que esto está como canseco Esta está para los esteroides como barribón Bueno, mija, espero que no haya jodado al tape Suéltale la pacha para que crea en ella, Ceres Para que se la jale para allá Suéltaselo No, 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 mucho tiempo Esa palomita ahora esta pacha la va a coger también Y va a volar con ella, que es un fenómeno Madrecita que refresco Y mire, ella no quiere tirarse, está para eso, de verdad Está pidiendo vuelo, yo la conozco Suéltaselo, suéltaselo Dale, mire, le vamos a soltarla ahora a la pacha Caballero, que también es la misma distancia Miren ese animal Este sacadito de allá, pero esto sí no tiene nada de cubanita, muchacho Suéltaselo, para que ese sí ahora la va a coger y la va a sacar del paso Esto es americano, 100% Déjalo que venga por aquí, que ella venga Espérale, aquí viene ya, mira Pero nada, ella, ella Ya viene a piquera ya No le va a hacer caso a él ahora, oye No, está bien, entonces soltamos a él la azulita Pues esa paloma, tú sabes Le soltamos la usarapa, guárdalo Es lo que pasa con eso Guárdalo para sí, para que la pelea sea buena, entonces No se le va a abrir el campo de ella ya No, porque yo sé que si él la coge cansada Se la lleva igual que el colipado Entonces va a tener que pegar las patas a lo que ella por aquí, ¿no? Estás loco Ella está de pelea, pero ella es la que tira Ella es lo que le provocamos las hormonas, esa provocativa que tiene ella ¿Por qué no? ¿Tú sabes por qué? Porque ella está buscando el negro, ella está picada La árbol, eso está, tú sabes Tiene que estar recogida Así es, esa paloma está picada, ¿te acuerdas? Pues lo voy a recoger a la pacha Mira, mira, cogió por ahí para allá ahora, enfiló por ahí para allá de nuevo, mira Está dando la vuelta con la pampa Dime tú que venga con el negro de nuevo a hacer Ya el negro enfiló para allá porque donde ella venía, allá el negro cogió carretera azul El negro tiene una manera de irse que de aquel día Tiene tremendo huevo Ya hay centrada Dale, que estamos esperando para soltar más piqueras El tape tiene que... Ya hay centrada El tape tiene que tener una seducción, imagínate El tapecito ese está a la venta, muchachos El que lo quiera me van a ayudar y cooperar con la causa Porque tengo mamá y papá El tape ese, si les gustó el tramo que voló Y está más que probado A lo que eso, y todavía no... Mira eso como le salió a los Blue Jay Ah, porque mira, se asustó con Pancho Ya tú sabes, miren los bucharracos que hay aquí prehistóricos Esos son los biselados del americano en la esquina Prehistóricos, vamos al rolete ya tú sabes El roletiño Coño, mira ese, no lo cogí bien, ¿verdad? Que si necesito, estás en talla Estás en talla Ese es el abuelo de los coli Migo, te estoy diciendo que esa paloma está pidiendo vuelo Mira la infladita allá A la gente le gusta ver la palomita en el aire Porque dicen que están cansadas Pero ven palomazos No, que esto tiene tantas capturas No, pórmela que estáis No, boló Usted fue lo coño A serio, ¿cuánto estás pidiendo por él? Ahora sí lo quiero Yo he visto volando par de veces allá Que ha pasado por la casa de él Y no, el pezo ese no Se pega, se pega Él no tiene el hermano Salió macho, el hermano salió macho Está bonito, está bonito que esa al 20 20, salió una vez ese Yo pensé que era él Ahí, voy a trancarme Amén